Hola familia Rallenista, buenos días, soy Carlos Andrés Espinosa, director operativo de la flota de buses del colegio. Estoy aquí porque les tenemos una excelente noticia. Desde inicios de este año, el colegio ha decidido comprar sus propios buses para prestar un excelente servicio a sus estudiantes, pensando en su seguridad y comodidad. Este proyecto inició en febrero de este año. A mediados de abril ya teníamos nuestro primer bus operando para los estudiantes. Durante este tiempo hemos hecho todos los trámites legales pertinentes que nos exige también la Secretaría de Movilidad para su operación. Al mes de julio ya tenemos cinco buses operando. Estos buses cuentan con toda la seguridad y con todos los requisitos establecidos por las normas. Además, estos buses tienen motores Euro 4 que nos ayudan a disminuir la contaminación y aportarle al medio ambiente. La idea de este proyecto es que con el tiempo nuestro parque automotor vaya creciendo según la demanda de estudiantes y la necesidad que se vaya presentando. Esto es por y para ustedes, familia Rallenista. Deseamos que esta nueva adquisición sea del gusto de ustedes y para la comodidad de nuestros estudiantes. Gracias por ver el video.